¿Ok? ¿Cuál es el correcto? No sé. Igual yo podría empezar con el modelo calibrado aquí y hacer otra serie de comparaciones. Iría así bajando. Simplemente quiero que vean que es diferente. Y ustedes lo vieron ayer con el ejercicio 3. ¿Ok? Que si calibrabas en esa área grande, el mapa salía un poco más choncho. ¿Sí se acuerdan? Es la misma cosa. Y aquí estamos viendo que muy separado, con un modelo, nuestra evaluación, es decir, un modelo, literalmente este modelo, y estos puntos de prueba, que el resultado de esa evaluación sale no significativo, no significativo, no significativo, significativo. Entonces, la broma, nunca hicimos esto, pero la broma en el laboratorio siempre era, oh, salió no significativo, aumenta el área. Eso no es científico. Entonces, si mi meta es tener modelos que predicen bien, pues voy a ajustarlos a este nivel, o mejor aún, a través de todo el sistema solar. ¿Sí? ¿Por qué un área, tú dices sistema solar y alguien hace? ¿Pero por qué no? ¿Por qué eso y no esto? Te garantizo que mis mapas salen significativos en lo del sistema solar o toda la Tierra, y aquí abajo tal vez no. Pero, ¿por qué escoger uno o el otro? Bueno, otra cosa que van a querer hacer, Octavio. No sé si sea pertinente en este momento la pregunta, pero, ¿cuál es el potencial efecto no del tamaño, sino de la forma? Bien podría ser. Lo que yo te puedo decir es que no es tanto la forma, porque nada de esto toma en cuenta la topología. Pero ve, si esa área verde, si esa área interna, aquí, si esa área es todo predicho presente, o surobo, adecuado, y no hay otras áreas aquí afuera, entonces, cuando estoy expandiendo el área, simplemente estoy moviendo la curva de rock hacia la izquierda. Estoy aumentando el área. Pero si hubiera otras áreas aquí, y aquí, y aquí, afuera, en lo que voy expandiendo, también voy reduciendo omisión, voy cambiando más que simplemente el eje horizontal. en lo que voy a hacer es que no había mucha área afuera. Entonces, este ejemplo fue muy claro, pueden ver aquí abajo, porque no había mucha área fuera. Veis que es todo vacío aquí. Eso realmente, más que la forma, sino si hay otros fragmentos de área adecuada. Eso es lo que importa más. Pero el concepto no cambia. Tú estás aumentando el área, en donde estas curvas de rock, se mueven toda la curva hacia la izquierda, y eso aumenta el área bajo la curva. ¿Ok? ¿Y cómo controlaron la variación en las variables? La variación en las variables. Para entender que el efecto quizás, si es solo tamaño, o si el efecto también es que, cuando tú haces, cuando agregas ese tamaño, pronto metes más variabilidad dentro de esas variables. O sea, una. No lo controlamos. Esto fue un ejemplo con unas variables estáticas. Esto de las especies virtuales no es de replicar la realidad. Lo que es, es ser buenos experimentalistas y controlar todo menos una cosa. Lo mismo que lo que yo les dije ayer. Lo que yo me refiero es que si, por ejemplo, tienes esa área pequeña, ¿no? Un cero. Sí. Pero el cero es muy homogéneo en su tipo de clima. Frente a un cero que es muy variable en su tipo de clima. Quizás aquí el efecto no sea el área, ¿sí? Sino la área pequeña. Mira, cuando trabajamos con estos proyectos de especies virtuales, y van a haber varios en el transcurso de esta mañana, siempre está la tentación de empezar a hacer preguntas así. De, sí, pero en el mundo real hay más variación dentro de esa área. ¿Ok? Pero no es el mundo real. Y lo que yo no quiero hacer es hacer especies virtuales tan, tan complejas que intentan replicar el mundo real. Esto es simplemente de aprender una lección. Estoy segurísimo que eso causa diferencias. Si hubiera más variación dentro de esta área, causa diferencias, pero no cambia la vista general. ¿Ok? Porque obviamente hemos jugado con estas mismas ideas con muchas especies reales. Pero la manera más clara de mostrar estos efectos fue con especies muy simples, virtuales. ¿Ok? Bueno. Hablé un poquito de lo de comparar modelos ayer. Es una cosa que van a querer hacer en algún punto. Luis está trabajando con especies invasoras. Y en algún punto tal vez quieres usar la distribución nativa para informarte sobre su potencial aquí en Colombia. Pero, ¿cómo sabes que la especie comparte el mismo nicho? Ayer hablamos un poco de si hay algún, no sé, ¿cómo se dice ecological release en español? ¿Qué, qué, 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 qué? Eso suena a una maca ahí en alguna baranda. Pues, ¿cómo sabes que puedes usar la información de la distribución nativa de una de esas invasoras para informar sobre distribución potencial aquí en Sudamérica? Pues sería mediante una comparación, una prueba para ver que no se han divergido. Bueno, otra vez usamos este truco de la especie Lawrence para probar esa idea. No es mundo real. Es simplemente probar si el área tiene efecto en el resultado. Entonces, lo que hicimos era de, creo que eran 50 puntos para la especie del norte y ajustamos un modelo. Y 50 puntos para el sur y ajustamos un modelo. Y queremos probar. ¿Tiene el mismo nicho? ¿Sí o no? Ahora, hay una serie de pruebas que se van desarrollando. Perdón que, a ver. ¿Cómo es el enfoque de esta cosa? Ahí está. Ok, es mi transparencia. Pero efectivamente lo que hacemos es una serie de aleatorizaciones de los puntos de una especie dentro de algún área. Eso es lo que vamos a variar en esto. Pero esas aleatorizaciones producen una distribución de frecuencias de diferentes niveles de similitud. Y luego tenemos lo observado, que es una comparación entre estos dos mapas. ¿Ok? Si el observado cae aquí, concluimos que los dos nichos son diferentes. Y si el observado cae aquí, de este lado de la distribución, concluimos que son sorprendentemente similares. ¿Ok? En este caso, queríamos ver si eran idénticos, si eran lo mismo. Bueno, con el buffer de 0 es aquí, con el buffer de 60 es aquí, y esto es este valor crítico. Y lo que pueden ver es que en 0 la distribución está más o menos centrado en lo observado. No hay ninguna diferencia. No podemos concluir que son el mismo nicho. No podemos rechazar la hipótesis nula. 20% pues ya está en la cola de la distribución, y 60% ya es significativo. Es decir, por alguna razón, tú quieres probar si dos especies tienen el mismo nicho, o podrías querer saber si tienen nicho diferente. Pero la respuesta a esas pruebas depende de esto, del área. Sí, hay mucha complejidad aparte de eso, pero lo que hicimos era de controlar todo y simplemente aumentar el área en que hicimos la prueba. pues a lo que nos lleva a esto es que tenemos que pensar bien en cuál es el área en que calibramos, evaluamos y comparamos modelos. Si no, el sacar un resultado de sí significativo o sí diferente o lo que sea, es todo artificial, es todo fabricado por uno. Si yo quiero un resultado significativo, voy a agarrar el sistema solar otra vez. Y si quiero un resultado mínimo, voy a abrazar a Heo. Es decir, eso no es científico. La ciencia debe de ser objetiva. ¿Sí? Y no es. ¿Por qué escogemos el área de análisis que escogemos? Pues, otra vez, nunca pensamos en eso antes. Hay un par de publicaciones más viejas que dicen, pues, analicé en esta región por esto. Pero, el 99% simplemente no lo dicen. bueno, piensen en estos algoritmos de que hemos estado platicando. Lo que están haciendo es tomar una población de puntos de presencia que deben por la mayor parte venir de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y estamos comparando esos puntos con una población de puntos que vienen de áreas de no distribución. Pueden ser pseudo ausencias que es la población de puntos de donde no se ha obtenido una presencia o puede ser fondo o background que es todo el paisaje. ¿Ok? Pero, básicamente, lo que todos estos algoritmos menos los de perfil, todos estos algoritmos están comparando o usando poblaciones de puntos que sí y que en algún sentido no. acuerden que el título de este curso es modelaje de nicho avanzado. ¿Sí? Si estamos intentando modelar nichos, estimar nichos, entonces, tiene que ver con este círculo A. Tal vez, tiene que ver con el círculo B también. Una ausencia aquí es irrelevante a esa pregunta. Igual, la ausencia aquí es irrelevante. Porque la especie no puede dispersar ahí. Tal vez es Spisa americana y estamos viendo su ausencia en Júpiter. Tal vez hay un parche de hábitat perfecto para Spisa, pero Spisa no llega ahí. todo aquí fuera de M es ausencia que en primer lugar es ausencia porque la especie nunca probó ahí. ¿Sí? Dentro de M es muy diferente. Aquí es por falta de las condiciones correctas de A. Aquí es por falta de condiciones correctas de B. Y aquí es por falta de las dos cosas. A lo que voy es que aquí dentro de M las ausencias tienen sentido. Lo que nunca manejamos es la forma de B. De si este círculo es súper grande en el libro van a leer del Eltonian Noyes Hypothesis. Esa es la idea de que B es así grande y no es un limitante frecuentemente. A lo que voy es que M tiene un papel clave aquí. Si estamos en estos algoritmos comparando presencias y alguna versión de ausencias estos puntos son irrelevantes. Los únicos relevantes son estos. ¿Ok? Ahora lo voy a modificar ligeramente porque eso no es toda la historia. Tenemos que tomar en cuenta el esfuerzo de muestreo. Hay una S pero es dentro de una palabra porque no quería hacerte enojar. A Jorge perdón. Pues quizás al final de este día se convencía de él pero me cuesta un poco. Entiendo tu punto de que pues entre Júpiter y la Tierra pero con todas las dinámicas que hay igual de dispersión de las especies o de movimiento de las especies pues también sería muy válido tener el A y en parte el B dentro de nuestras ausencias. ¿Esta? B. aquí no pero fuera es M porque es que es M lo podemos mover. Pero aquí es es el parche de hábitat perfecto en Júpiter y ninguna especie americana ha llegado a Júpiter. Igual una especie endémica a esta cordillera nunca ha probado las condiciones en las montañas de África ni tampoco ha probado las condiciones en la cordillera central. Pero por ejemplo para las especies en la zona pues ellos tienen un M bien grande ¿sí? Y acuerden del ejemplo que les di en el principio del curso podemos hasta aumentar M y ver el efecto es aquí lo que se anexa pero si hubiéramos hecho un estudio de Aedes albopictus ese mosquito que les mostré si hubiéramos hecho ese estudio en 1700 si este curso hubiera existido hace 300 años hubiéramos dicho Brasil, Colombia Sudamérica, África todos están fuera y hubiéramos y hubiéramos contado todos esos puntos en todo el mundo como negativos ahora que aumentamos M podemos ver que son positivos entonces solo son relevantes las ausencias en áreas que la especie ha probado mira yo te digo tengo una alberca bien bien bonita en mi casa no tengo ok porque no te has metido no me vas a decir porque el agua está de más de caliente si me vas a decir porque nunca nunca te he visitado nunca la has invitado nunca la has invitado estás invitada lo malo es que no tengo alberca pero lo principal es no no has ¿ah? se puede meter al horno bueno, sí pero 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 ahora digamos que puedo ir ajá no 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 importa que puedes ir importa si has ido a ver puedes ir mira mira ahí está uy gracias ok tienes el dinero puedes ir porque no te has metido en mi en mi alberca pero es que mira aquí por ejemplo lo que va lo que va entonces a salir en el modelo es que María Cecilia nunca o sea no puede ir a donde está el alberca ¿sí ves? porque estoy fuera ahí pero yo si puedo ir si me llevan María Cecilia la cosa es que dime todas las albercas que has visitado ¿sí? y algunas dijeron no el agua está bien fría entonces eso sería aquí y otras dices no el agua está bien rica y eso es aquí pero mi casa queda en algún lado acá ¿sí? entonces sí puedes ir te di mi cartera tienes no sé una tarjeta de visa que te permite pero no lo has probado entonces no puedes decidir si eso es dentro de tu A o no pero sabiendo que tenemos un muestro tan incompleto de repente para algunos de ustedes por lo menos o sea hacer ese M más más como que lo que me preocupa es que realmente no ponemos el M de muchas de las especies para poder definir perfectamente cierto entonces ¿cómo bueno parte ¿cómo voy a poner M? parte es esto ¿ok? es decir tú me dices que tu base de datos es muy incompleto ¿sí? tiene dos dimensiones eso tal vez no más abarca Colombia y no toca Ecuador eso es un grado incompleto y el otro es que hay muchos huecos aquí en Colombia en los dos casos vamos a hacer cosas que enfatizan que una presencia importa más que una ausencia la presencia